A pensar más con Rosa María Palacios El señor Ochavarri ha sido exonerado de toda responsabilidad por el Congreso de la República en el caso del deslacrado de una oficina flacrada de donde tenemos imágenes y testimonios, se roban documentos por orden de él Es impresionante Ayer este asunto tenía que debatirse en la subcomisión de acusaciones constitucionales para que el señor sea acusado constitucionalmente por lo que se llama en el mejor de los casos encubrimiento real aunque podría ser asalto en banda Pero con los votos del fujimorismo y el APRA Javier Velázquez, Karina Beteta, Milagro Salazar y Mantilla, todos ilustres congresistas decidieron que todo lo que hemos visto en esas imágenes no existe Usted ha tenido una ilusión óptica No entra el señor fiscal de la Nación a sus oficinas No sale la señora Veneas, ¿no es cierto? Con el otro que era asesor de Jorge del Castillo Nada de esas personas aparece, no vimos nada No distrajeron a la seguridad No rompieron la puerta No sale una silla con unas cajas encima empujando la silla Todo lo que vimos, todo el Perú vio de cómo saqueaban una oficina por órdenes de él y que él se retiraba con la misma gente Todo eso que usted vio es falso No existe No solamente eso El testimonio de la señora Rosa María Venegas ex congresista de la República asesora de Chávarri que da ante el fiscal ya cuando la conminan a decir la verdad dice que efectivamente que fue conminada por Chávarri para meterse a la oficina romper el lacrado y sacar cajas con información sensible para Chávarri que nunca sabremos qué era Todo esto que se llama, como les digo encubrimiento real es el más benigno de los casos cuando pones el asalto en manda más o menos porque más anda es lacrada una oficina lacrada por un fiscal, etc. en el Congreso decidieron que no pasa nada Y esos fueron los que lo salvaron pero hay que mencionar también a los que no fueron a votar No fue a votar el luchador por la justicia social Marco Arana El campeón de la lucha anticorrupción Víctor Andrés García Belagunde no se presentaron ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Y el señor Chávarri salió libre ¡Libre! No lo pueden acusar No lo pueden acusar ¿Y saben lo que dijeron? No, la Fiscalía ya está investigando el tema Esa no es la discusión La Fiscalía puede investigar el tema y hacer las imputaciones pero el señor tiene beneficio de antejuicio porque es fiscal supremo y tiene que pasar por el Congreso nos guste o no Y dos En el caso de antejuicio tú tienes dos formas de sancionar por infracción penal pero también por infracción de la Constitución Este señor le ha faltado a todos sus deberes haciendo eso y perfectamente lo han podido inhabilitar para el ejercicio del cargo y destituirlo de inmediato Pero no Está protegido Pero requete protegido ¡Gracias!